¡Suscríbete al canal! ¿Me puedo pedir que abrieten la voz de Matías? Y que le hablamos a los señores ¿Me puedo cantar? ¿Me puedo cantar? ¿Me puedo cantar? ¿Me voy a hacer escuchar esta canción? ¿Con mi hijo Matías y Samir? Bueno, dale Y después a cantar ella con ella ¿Sí? A ver si le votan ¿Es toda gente de nosotras? A ver, ya estamos fuera del aire ¿Se puede ver si le votan? Dale Un poquito después de su micrófono A ver si le votan Esto va a parar toda la mujer Con los corpos del cándido Ahí está Aquí estoy Intentando levantarme la espalda Aquí estoy Aquí estoy Ese cambio que nunca se volvió Aquí estoy Aquí estoy Por mi vida Por mi vida Sin tu amor Sin tu amor Esta vez Esta vez Es mejor así Es mejor así Esta vez Me divinaré En tus mentiras Por mi vida Con mil razones Con mil razones Con vencidas Esta vez Voy a luchar Por todo lo que nace Esta vez Que Dios En tus mentiras En tus mentiras Y en tus mentiras En tus mentiras ¡Viva la vida! ¡Vamos! ¡Galina! ¡No la vences! ¡Galina! ¡No la vences! ¡Vamos, Dalina! ¡Oja, Dalina! Amigas, cosa de amor de Ana Gabriel y la otra chata ¡Vamos! ¡Viste que el bube te salva todo! ¡¡Alila! ¡Alila! 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 ¡Aquí está la marcha! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Está bien improvisado! ¡Tenga paciencia por eso! Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero llevar Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo venderlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Te vale todo si se lucha por amor Como puedes ser, entrega todo Todo se lo diga, intenta un modo Y es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si eres el hombre, habrás perdido Que me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja de tu dolor Tu consejo no me aleja de tu corazón